Y vuelvo a mi cumbia, donde cupo bacán, donde creardo chingue, weh, 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 weh. Y vuelvo a mi cumbia, donde creardo chingue, weh, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi negra goza rico, ay, con asma cumbia Mi negra goza rico, ay, con asma cumbia Mi negra goza rico, ay, con asma cumbia Pa' que goza mi negra, en el parrandón ¡Vaya ese buque, vaya! ¡Vaya ese buque, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!